Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Hoy vamos a estar contestando otra pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre oración y adoración? Es que comenzamos. Todos tenemos el derecho de ser escuchados por Dios. Todos tenemos el derecho, bajo cualquier condición, de buscar a Dios en oración. Todos tenemos el derecho de amar a Dios y ser amados por Él. El documento 515 dice que por mucho que los mortales de la tierra difieran en sus oportunidades y dotes intelectuales, sociales, económicas e incluso morales. No podemos olvidar jamás que la dote espiritual que cada ser posee dentro de sí es uniforme y además es única. Que todos disfrutamos de la misma presencia divina de la dádiva del Padre. Y todos cuentan con el idéntico privilegio de poder procurar una comunión íntima y personal con el espíritu residente de origen divino. A la vez que todos pueden igualmente elegir aceptar la uniforme dirección espiritual de estos monitores misteriosos. Esto lo puedo ilustrar así. Ejemplo, yo soy maestra y tengo 250 estudiantes. Yo no tengo favoritismo. Todos son iguales para mí. Todos reciben la misma instrucción y los mismos exámenes. Muchos aprovechan la oportunidad al máximo. Otros a medias. A otros no les interesa. Pero hay algunos que quieren saber más allá de lo que yo les enseño. Y les sugiero libros y cosas por el estilo. Esto es una relación maestro-alumno. Bueno, todo lo que leí anteriormente es la relación de Padre e Hijo. El Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios humano. Nosotros. Así que todos, no importando la situación, podemos llegar al Padre en oración y comunión. Pero, ¿qué es la oración y cómo orar? Orar es hablar con Dios. Tener una charla con el Padre, como decía Jesús. Los apóstoles estuvieron interesados en aprender de la oración, puesto que veían a Jesús apartarse por mucho rato para orar y adorar. Entonces le preguntaron a Jesús. En el documento 144.2, Jesús les dijo que la oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el espíritu. Y que el resto debe ser la comunión de la filiación y la expresión de la hermandad. Así que la oración que sale de nuestra alma es muy diferente de la que sale o se reza en la religión socializada. Esta se reza repitiendo una oración que todos se saben de memoria. En todo caso, como hacen también los protestantes, es decir, otro caso, es que en los protestantes uno ora y el otro va reafirmando la oración que éste dice. Y Jesús agregó, la oración dictada por el espíritu conduce al progreso espiritual cooperativo. Cooperativo porque es una cooperación de tu yo humano, tu alma y tu ajustador del pensamiento. Y luego agregó, la oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la oración inteligente. La oración verdadera es la actitud sincera en pos de los cielos para alcanzar vuestros ideales. La oración es el aliento del alma y debe conduciros a persistir en vuestro intento de conocer la voluntad del Padre. Cuando oréis, ejercitar la fe, porque la fe genuina es capaz de mover montañas. Los discípulos pidieron una oración para poderla dar a los que se convirtieran, es decir, a los nuevos creyentes. Y Jesús les dio al Padre Nuestro que había redactado para sus hermanos en su hogar de Nazaret. Pero ya les había instado desde antes que oraran desde el corazón y que no hicieran vanas repeticiones. El Padre Nuestro ha sido modificado, lo voy a leer el Padre Nuestro, que lo tengo aquí en esta otra cuaderno. Dice, Padre Nuestro que estás en los cielos santificados, sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan para mañana. Refresca nuestra alma con el agua de la vida. Y perdónanos nuestras deudas así como también perdonamos a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal y haznos cada vez tan perfectos como tú. Así que el Vaticano cambió esta oración, esta oración del Padre Nuestro. Le suprimió, por ejemplo, la parte donde dice, perdonas nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El Vaticano lo cambió a ofensas, perdona nuestras ofensas así como perdonamos a los que nos ofenden. Y suprimió la última que dice, si termina la oración, sálvanos de la tentación y líbranos del mal. Amén. Suprimió la última que dice, y haznos cada vez tan perfectos como tú. Eso está suprimido, ¿no? Sabemos que hay una cantidad. No sabemos, seguramente querían que no pensáramos en las deudas que los gobiernos nos han impuesto a todos los ciudadanos. Y en cuanto a la última, que seamos tan perfectos como el Padre, que es el mandamiento universal. No sé cuál fue la intención de suprimirlo. Y el creyente debe estar agudizado acerca de las modificaciones que por conflictos de intereses le hacen a los libros sagrados. La Biblia está llena de tejibilizaciones. Y también de cosas que le han quitado y cosas que le han agregado. Documento 143.7. Jesús explicó a los apóstoles la diferencia entre la oración y la adoración. Y comenzó explicándoles que la verdadera religión es el acto de un alma en sus relaciones autoconscientes con el Creador. Y que la religión organizada es el intento del hombre de socializar la adoración de los religionistas individuales. La religión organizada es lo que hoy conocemos como las iglesias. Y en lo cual Jesús siempre se negó a participar. Su ministerio estuvo dirigido hacia el hombre individualmente. Luego Jesús dijo, La adoración es la contemplación de lo espiritual y debe alternar con el servicio y el contacto con la realidad material. El trabajo debe alternar con el esparcimiento. La religión debe ser equilibrada por el buen humor. Es decir, la religión no es mojigatería. Y continuó diciendo, La filosofía profunda debe ser aliviada por el ritmo de la poesía. La poesía es una expresión artística de la belleza de la contemplación puesta en palabras con métrica o sin métrica. Pero la adoración es un homenaje al Padre Universal. Luego Jesús dijo, El esfuerzo del vivir la tensión temporal de la personalidad debe ser aliviada por el reposo de la adoración. Cuando uno se aparta del bullicio o del grupo conflictivo o personas negativas para estar en silencio consigo mismo y con el ajustador residente, ya sea consciente o inconsciente, eso es la contemplación con un potencial de adoración. La soledad también debe cambiarse por la actitud de solitud. El día llegará a que se haga consciente la gratitud y la acción de gracia. Jesús agregó, Las sensaciones de inseguridad que surgen del temor al aislamiento de la personalidad en el universo deben ser contrarrestadas por la contemplación en la fe y del Padre, por el intento de comprender al Supremo. A veces nos sentimos lejos de Dios o Dios está lejos de nosotros. Ya habíamos explicado en videos anteriores que el Supremo es el Dios experiencial. El fragmento divino que mora en nosotros experimenta junto a nosotros nuestras experiencias, nuestras decisiones en la búsqueda de significados y valores. Jesús en el documento 143.7 dijo, La oración tiene el objeto de hacer que el hombre piense menos pero comprenda más. Que la oración no es para aumentar el conocimiento sino para ampliar el discernimiento. Discernir quiere decir poder distinguir los significados por medio del intelecto de lo que su mente ha concebido o descubierto. Y una vez que distingue la significación e importancia de ese conocimiento, lo trasciende a valor, lo posee porque lo valora, lo apropia porque sabe que tiene valor divino de sobrevivencia, lo vive, lo hace parte de su vida y lo reafirma adorando y en acción de gracias. Son las perlas que no se deben derramar. Así que el objeto de la oración es pensar menos y comprender más que discernir. Luego dijo, Pero la oración tiene el objeto de anticipar una vida mejor en el futuro y después de reflejar estos nuevos significados espirituales sobre la vida en el presente, los frutos del espíritu. La oración sostiene a uno espiritualmente, pero la adoración es divinamente creadora. El espíritu residente es un fragmento del creador. Nosotros somos co-creadores juntamente con él de nuestra realidad espiritual. La adoración es la técnica de buscar el único, la inspiración para servir a muchos. La adoración es la vara que mide el grado de desprendimiento del alma, del universo material, y su vinculación simultánea y segura a las realidades espirituales de toda la creación. El día llega que lleva las dos vidas a un mismo ritmo, la material física y la espiritual, donde todo lo juzgas a la luz del espíritu mientras vas dejando una estela de frutos espirituales. Y siguió hablando el maestro, El orar es recordar a sí mismo, es pensamiento sublime, pero el adorar es olvidar a sí mismo, es trascendiendo en el espíritu. Esto es superpensamiento. La adoración es atención sin esfuerzo, es el ejercicio espiritual que lleva al sosiego, a la calma, al descanso, a la paz interna. La adoración es el acto de una parte que se identifica con el todo, lo finito con lo infinito, el hijo con el padre. Es el tiempo en el acto de marcar el paso a la eternidad. La adoración es el acto de comunión personal del hijo humano con el padre divino, en actitud creadora, refrescante, fraternales y románticas por parte del alma espíritu humano. El documento 533 dice que la adoración es por su propio motivo, el deseo de adorar al padre, por quien es. Es el agradecimiento por lo que ha hecho por nosotros y por amarnos tanto. Luego dice, La oración incorpora elementos de autointerés e interés en la criatura, sea que oremos por nosotros o por otros. Y esa es la diferencia entre adoración y oración. La adoración no pide nada ni espera nada. Simplemente adora a quien es el padre por su naturaleza amante y por sus adorables atributos. Documento 3534 dice que en el momento que durante la adoración se introduzca un elemento de interés personal, inmediatamente se traduce de adoración a oración. Igualmente cuando de la oración se pasa a un estado de adoración. La oración debe ser siempre dirigida al padre universal, aunque es el hijo creador quien las recibe y a partir de él se distribuye por los circuitos pertinentes. El hijo creador representa al padre universal y al hijo eterno, pero como representante de ellos, de la deidad y como soberano de este universo, es literalmente Dios. Él recibe tanto la oración como la adoración. En nuestro caso es Cristo Micael, los hijos creadores de un universo local. Los hijos Micaeles es para todos los fines y propósitos prácticos Dios mismo. Él es la personificación del padre universal y del hijo eterno en el universo local. El espíritu infinito mantiene contacto personal con los hijos de estos reinos a través de los espíritus del universo, que son las asociadas administrativas y creativas de los hijos creadores del paraíso. Esta misma sección del documento 5 aclara que la adoración sincera connota la movilización de todos los poderes de la personalidad humana bajo la dominación del alma evolutiva y sujeto a la dirección divina del ajustador del pensamiento asociado. La mente de limitaciones materiales jamás puede estar altamente consciente del significado real de la adoración verdadera. La comprensión que el hombre tiene de la realidad de la experiencia del culto está principalmente determinada por el estado de desarrollo de su alma inmortal evolutiva. Y para finalizar esta sección dice La experiencia de la adoración consiste en el sublime intento del ajustador asociado para comunicar al Padre Divino los anhelos inefables y las aspiraciones inexpresables del alma humana. Esto es la creación conjunta de la mente que busca a Dios y del ajustador inmortal que lo revela. La adoración es por tanto el acto de consentimiento de la mente material al intento de su ser espiritualizante y bajo la dirección del espíritu asociado de comunicarse con Dios como hijo de fe del Padre Universal. Es decir, ocurre de esta manera. La mente mortal consciente en adorar. El alma inmortal anhela e inicia la adoración. La presencia del ajustador divino dirige el culto en nombre de la mente mortal y el alma inmortal evolutiva. Es en un último análisis, el culto verdadero se convierte en una experiencia llevada a cabo en cuatro niveles. Que son, número uno, nivel intelectual, la conciencia de la mente que consiente. Número dos, nivel voluntarial, el alma inmortal que anhela adorar. Número tres, nivel espiritual, director en nombre de los dos primeros. Número cuatro, nivel personal, unificación de las personalidades para adorar y trascender. Yo hice una ilustración aquí como dice, un hombre tiene un auto, va y recoge a sus padres. La mamá quiere ir al concierto, el papá desea acompañar y ver el concierto. El hijo es el piloto, el chofer, ¿no? Luego todos juntos entran y llegan al teatro y disfrutan de esa obra. Esto más o menos es como una ilustración de cómo funciona esto, ¿no? Que es que primero el hombre consiente, el alma lo desea, el espíritu residente lo dirige y después se unifica todo para ir a la adoración. Jesús después de explicarle a los discípulos la diferencia entre la oración y la adoración, en otro día de enseñanza le amplió el tema de la oración en la práctica. En el documento 146, todo Jesús les enseñó. La iniquidad albergada consciente y persistentemente en el corazón del hombre va destruyendo la conexión establecida por la oración en el alma humana. La oración en desacuerdo con las leyes de Dios conocidas y establecidas es abominable para las deidades del paraíso. Hasta que no perdones a tus semejantes, aunque Dios ya te haya perdonado, tu perdón no es asequible. Aunque ores por la salvación de otros, debes saber que existe una ley básica en el universo que la misericordia encuentra impotente de deludir. Ni siquiera el amor infinito de Dios podrá imponer la salvación de la vida eterna a una criatura mortal que elija no sobrevivir. Lo que desea el Hijo verdadero y lo que es voluntad del Padre infinito se hace realidad. La oración no cambia la actitud divina hacia el hombre, pero sí cambia la actitud del hombre hacia el Padre inmutable. Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. Si no sabes cómo pedir al Padre, suplica en mi nombre y yo presentaré tu solicitud de acuerdo con tus necesidades y deseos reales, de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Cuídate del grave peligro de tornarte egocéntrico en tus oraciones. Evita el mucho suplicar para ti mismo. Ora en cambio por el progreso espiritual de tus hermanos. Evita la oración materialista. Ora en el Espíritu y por la abundancia de los dones del Espíritu. Muchos recurren a la oración solo cuando están atribulados. Es una práctica engañosa y reflexiva. Haces bien en orar cuando te afliges, pero deberías, como un hijo de Dios, hablar con el Padre cuando tu alma está serena. Orar de todo corazón y con inteligencia, con honestidad y con constancia. Y la constancia es muy importante. Las oraciones no se vuelven más eficaces mediante repeticiones elegantes ni frasiologías elocuentes, ni siquiera por el ayuno, ni penitencia, ni sacrificio. Orar es parte de los hijos de la luz, pero ayunar no es parte del reino de los cielos. En plena oración como un medio de llegar a la oración verdadera, mediante acciones de gracia y con un espíritu de gratitud. Evita las ansiedades por las necesidades diarias. Despliega tu necesidad ante los ojos del Padre con fe. Después que termines de orar, permanece en acallada receptividad por un tiempo, de manera que le ofrezcas al espíritu residente la oportunidad para hablar al alma que está dispuesta a escuchar. Ella escucha aunque tu yo humano no lo perciba. Luego, poco a poco, te lo hará saber. El espíritu del Padre se comunica mejor con el hombre cuando la mente humana está en actitud verdadera de adoración. Se adora a Dios con la ayuda del espíritu residente del Padre y por el esclarecimiento de la mente humana mediante el ministerio de la verdad. La adoración lo hace uno cada vez más semejante al ser que está adorando. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual lo finito se va gradualmente acercando hasta alcanzar la presencia de lo infinito. Hasta aquí, espero haber contestado la pregunta. Hasta pronto.